Los moradores del sector Cancino Adentro denunciaron que presentan problemas con el servicio de agua desde hace más de tres semanas. Explicaron que han reportado varias veces la situación a la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo Caz, quienes le han prometido solucionar el problema, pero no han hecho nada. La denuncia fue hecha por el profesor Cristóbal Reyes, presidente de la Asociación de Juntas de Vecinos y Organizaciones Comunitarias de Cancino Adentro, que manifestó en el sector existen dos averías en la tubería de agua potable, lo que ha provocado el desperdicio de miles de galones del preciado líquido, disminuyendo así el suministro del servicio en diferentes barrios pertenecientes a Cancino Adentro. Reyes explicó que el escape de agua en las dos averías no permite que barrios como El Manguito, Los Suaperos, Cancino Centro no reciban el servicio de agua, que empeora la situación, ya que la que reciben algunos no alcanza para todos. El dirigente comunitario hizo un llamado a las autoridades de la CAAS para que vengan en auxilio del sector, enviando una brigada para que se corrijan las dos averías y por vía de consecuencias se acabe con el problema. Los vecinos de Cancino Adentro se quejan que tengan que pagar entre 500 y 700 pesos por un camión cisterna o en su defecto entre 50 y 60 pesos por tanques de agua para poder apalear la situación. Los camiones de compañías distribuidoras de agua han aumentado su comercio en los últimos días, lo que a juicio de los moradores del sector, existe alguna complicidad con las autoridades. El sector Cancino Adentro es uno de los barrios de mayor historia de Santo Domingo Este. A pesar de su cercanía con la avenida Charles de Gaulle, la imperiosa situación de abandono le ha marcado lo que siempre se ha visto afectada por las calles polvorientas, aguas residuales y casuchas en muy malas condiciones. Los habitantes de allí piden que se construyan aceras y contenes en algunas de sus calles polvorientas por falta de asfaltos, quejándose de que Cancino adentro, parece estar olvidada por las autoridades. Ha sido un reporte de Darwin Félix Matos en Ciudad Oriental, el portal de noticias de Santo Domingo Este.